Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo vídeo de Traveller Rest. Por cierto, hice un vídeo acerca de la nueva actualización de Traveller Rest. Lo comentaremos a lo largo de este episodio, pero sí que es verdad que me gustaría que lo vierais, porque ahí vais a poder verlo directamente y podría estar bastante bien. Vamos a hacer esto. Patatas. Antes no llevaba dos cosas. Bueno, vamos a meter un pimiento y listo. Por aquí van las cositas. Trigo malteado. Vale, pues cebada oscura. Por aquí mosto dipa. Por aquí... que me falta. Falta de todo, digamos. Ahora vamos a hacer un mosto robusto. Fermento de cereal, cerveza negra. Vale, esto y esto. Y... ¿Qué otra cosa ponemos? Venga, nada, sí. El siguiente. Y por aquí, mira, fermento de cereal. Mosto robusto. Genial. Vale, a ver. Traemos por aquí que tenemos para destilar. Y vamos a poner uvas. Y comer. Maravilloso. Vale, listo esta parte. Vamos a ver cómo va nuestra taberna. Qué necesitamos, qué tenemos y demás. Vale, vamos a... Bueno, pescado tenemos. También tenemos de esto y de esto también. Bueno, tenemos un poco de todo. Quizás nos haga falta un pelín más de pan. Vale, te en principio tenemos. Si no me equivoco. Vamos a añadir un poco más. Y en principio nada, 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 nada. Vale. Tema velas. ¿Cómo andamos? Nos falta una por aquí. Y en principio esa parte queda más o menos completada. Vale, voy a mirar por aquí fuera. Ah, por cierto, tenemos que ir a comprar, es verdad, comida para... Para las... Sí, para las gaviotas. Y voy a decir, no tengo nada de agua, en serio. Vale, pues nada, lo primero de todo prácticamente tenemos que ir a hacer esa... Vale, ahí se ha ido un señor. No sabía yo que había gastado tantísima agua. Pero ya veo que sí. Vamos a rellenar el agua para las gallinas. Y recogemos los huevos. O tenemos dos. Dos que sean muchos, pero bueno. Vale, pues os comento. La nueva actualización de... De Traveler Rest, que en principio llegará en julio, va a traernos el modo historia. Y el modo... Y una nueva ampliación. Que es nada más y nada menos que una ciudad. Tal y como lo escucháis. Una ciudad con edificios... Gente... Nuevas cosas... La verdad es que pinta maravilloso, ¿eh? No puedo evitar, de hecho, ya lo dije, compararlo con... Vale, pues estoy mirando por aquí a ver si hay algo para recolectar, pero aparentemente no. Les creo que está todo regado, así que sin problema. No puedo evitar compararlo con Graveyard Keeper, que aparte de vender un montón de DLCs con mucho contenido. Eso sí, yo tengo, si no todos, casi todos. Jolín, aquí lo están metiendo todo y la ciudad prometida, bueno, que sí que es verdad que nunca dijeron que iba a haber una ciudad, pero todo el mundo esperaba que hubiera una ciudad y al final nunca llegó. En este Traveller Rest la van a meter directamente. Así que ya me diréis. La verdad es que en ese sentido las comparaciones son odiosas. Lo siento por los desarrolladores de Graveyard Keeper, que me parece igualmente un juegazo. Una cosa no quita la otra. Pero, vale, está aquí este señor, pues habrá que venir entonces a comprarle galletas para nuestro pájaro, para poder seguir educándole. Vale, son las nueve, es relativamente pronto, así que espero poder comprar también... Bueno, la verdad es que mucho queremos comprar hoy. Voy a tener que abrir... De hecho, a pesar de todo, vamos a abrir ya la taberna. Que vengan los empleados y que vayan generando ellos dinero, como puedan. Porque voy a necesitar mucho dinerito para poder gastármelo en todo lo que necesito. Tengo que comprar galletas para el pájaro, tengo que comprar comida para los otros pájaros también, concretamente. Y si pudiera, pues, la mesa de mezcla. Lo que pasa es que, claro, para eso aún me faltan. Necesitamos siete monedas de oro. Vale, a ver si está... Mira, aquí hay algo que podamos excavar. Ganas de tener vacas, la verdad. Supongo, por cierto, que la nueva actualización nos pedirá iniciar una nueva partida. ¿En serio? Quiero... Vale, la tienda, genial. Mira, voy a comprar carne vegetal. Podríamos comprar leche de oveja y leche de vaca, pero por lo pronto no. Vale, mezcla de semillas... Es lo que necesito. La mesa de forraje me encantaría, pero no. Vale, comprad esto. Vale, yo creo que vamos a comprar unas 25, por ejemplo. Así tenemos margen para el futuro y ya estaría. Vale, pues en ese sentido, genial. Entonces, dejaré una encuesta. No sé si ya estará o la dejaré más adelante. Preguntándoos lo que preferís. Si preferís iniciar una partida nueva o no. Yo creo que sería lo mejor, ¿eh? A pesar de que, bueno, esta partida está relativamente avanzada y sería empezar todo desde el principio. Pero bueno, con un modo historia que, bueno, nos podría dar muchas cosas. Que esta, pues, o no nos las daría. O no, ya digo, de momento no sé ni siquiera si va a ser obligatorio iniciar una nueva partida con el modo historia. Si es obligatorio porque los guardados anteriores no se pueden continuar, pues ya está. No hay más que añadir. Pero bueno, vale, tenemos tres monedas. De momento estamos ganando cero de dinero. Pero bueno, mientras hacemos todo este barrido para conseguir recursos, pues, veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Vale, parece que no hay mucho. Veo, hay unas setas. De paso, sí que voy a intentar recoger estas piedras. Bastantes recursos, algunas setas extra. No sé si estas... Nah, estas no se pueden coger, así que nada. Pero estas de aquí, sí. Y estas son de las setas amarillas. Que son mucho más caras que las anteriores. Vale, por cierto. En el vídeo, que insisto, tenéis un vídeo mío. Donde lo ponemos y, bueno, os digo la noticia. Se veían varias tiendas donde seguramente se pudieran comprar cosas. Y me imagino que yendo a comprarlas será mucho más barato. Vea, aquí hay una seta. Que la verdad que está bastante escondida. Pero bueno. Bien, vamos para acá. A ver si podemos conseguir algunas cosillas más por la playa. De momento no es que tengamos excesivo dinero, eh. A ver, me haría inmensamente feliz. No sabéis cuánto conseguir las siete monedas para de la que subo. Si está la tienda de la señora abierta. Poder comprarle la mesa de mezcla. Pero claro, necesitaríamos más dinero. Porque, bueno, me imagino que ya sabéis que necesitamos también las galletas para seguir educando a nuestro querido loro. Vale, por aquí no veo nada. Vale, no sé si hay. Parece que hay mejillones, pero no. Realmente no. Vale, coge la escoba. Aquí ya he visto un gangrejo de la que bajaba. Y no se nos va a escapar. Uy, hay dos. Falta de uno o dos. Uy, ¿te quedas ahí parado? Esto te ha sido tu condena. Vale, genial. No me digas, eh. Ostras, estamos completos. Vale, entra para aquí. Vamos a dejar la basura, que espero tener varia variedad. Una chapa. O sea, que tenía un total de uno de basura solo. Maravilloso, vale. Pues nada, coge la bota. Vuelve para adentro. Seguramente es que tengo muchas cosas que se me olvidó guardar en los cofres. Pero bueno. Vale. No obstante. No obstante. Vamos a hacer un segundito. A ver si pudiéramos apilar alguna cosa. Mira, por ejemplo, esto... No, vale. Eso no. La piedra está ahí. Esto es aquí. Esto es 25. Yo pensé que tenía más. Luego igual ya los dejé todos. Bueno, nada. ¿Qué se va a hacer? Vamos a coger el cangrejo este que tenemos aquí. Y nos vamos con él. No queda otra. A ver. Caba aquí. Vale, navajas. Venga, vamos para arriba. Solo tengo una moneda de Wilson, así que nada. Y no hemos conseguido las 7 monedas de oro. Así que tampoco podemos seguir por ahí. Vale. No sé si nos compensaría ahorrar para el establo. Vamos a hablar con este señor a ver cuánto era. Yo creo que eran como unas 15 monedas. Violet ha vuelto a hacer de las suyas. Vale, construcción... Ahora que tienes un edificio puedes modificarlo. Las diferentes opciones de este panel te permitirán cambiar su posición, personalizar su aspecto, mejorar su capacidad. Hay un montón de posibilidades. Genial. Como solo tienes un edificio construido, ahora mismo no es posible cambiar a otro. En cuanto tengas más edificios, en tu finca podrás cambiar entre ellos utilizando las flechas. La mejora de edificios añadirá más espacios para animales y te proporcionará algunas mejoras más. Los gallineros, por ejemplo, podrán almacenar más huevos y su comedero y bebedero incrementarán de tamaño, para facilitar el cuidado de las gallinas. El establo también mejorará su capacidad al mejorarlo, pero en este caso tendrás que mejorar también sus comederos y bebederos de forma individual. Para esto tendrás que una opción llamada mobiliario que te permitirá mejorar y modificar los objetos de su interior. Genial. Tras esta explicación ya debes ser todo un experto. Recuerda mejorar tus edificios y su mobiliario para maximizar tus ganancias y facilitar el desarrollo de tus animales. Vale, esto de personalizar... Anda, qué chulo. La verdad es que me da un poco de igual. Creo que el que más me gusta es este. Así que genial. Vale, podemos moverlo, derruirlo o mejorarlo a nivel 2, que para eso necesitaríamos muchas cosas que no tenemos. Vale. Vale, y el establo nos costaría... Uah, 30 monedas. A ver. Intentaré ahorrarlas. Pero es que hay muchas cosas en las que gastar antes el dinero. Vale, ya tengo casi 7 monedas. Lo que pasa es que ya es tarde. Vamos a volver a la... A la taberna, porque supongo que habrá que reponer materiales y demás. Y después por la noche bajaremos a ver al señor de los pájaros. Bueno, de momento parece que seguimos teniendo de todo, así que no... No hay mucho problema. Vale, por aquí de momento nada. Aquí está todo bien. Vale, nos vamos a quedar un poco por aquí. A ver, por aquí... Vale, vamos a la parte de atrás. A ver qué podemos hacer y qué no. Cebada malteada. Whisky. Y a otro whisky por aquí. Vamos a hacerlo igual que el anterior. Al menos, si no me equivoco, lo voy a intentar hacer igual. Vale, cerveza Brock. La verdad es que cada vez tengo menos material que todo. Y aquí, dipa. Con esto, esto y esto. Vale, genial. Por ahí es en parte. A ver por aquí qué podemos hacer. Mosto de trigo. Y mosto oscuro. Me vale. Vale, a ver si puedo dejar por aquí alguna cosilla. Insisto que un botón para dejarlo todo en el mismo lugar me ayudaría un montón y me sería muy, 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 muy cómodo. Pero bueno, si no puede ser, pues no puede ser. Pero esto no lo dejes aquí. Por aquí esto. Los huevos de momento no están aquí. Este pez sí que lo podemos dejar aquí. Estas hierbas también deberían estar aquí, ya digo. Las setas no. Las hierbas yo creo que deberían estar aquí. Si no me equivoco, a ver. Aparentemente sí. Ah, esto siempre se me olvida alguna cosa. Vale, esto no. No viene para aquí. Esto sí, esto también. Esto, pues bueno. Parece que no tengo en el otro lado, así que... Para allá. Las setas... Joder. Es cambiarme de sitio para que empiece a haber cosas que antes no había visto. A ver, deja por aquí estas setas. Y por lo pronto, diría que con eso nos basta. Puedes dejar esto aquí realmente. Ah, estas setas también. Las navajas para el otro lado. Ahí está. A ver, vamos a ver si puedo organizarlo un poco. Vale, más o menos debería estar. A ver, hazme más pescado. Este, por ejemplo. Y por aquí, más marisco. Vamos a ver si vamos gastando un poco de esto. Ah, mira, si tengo esto por aquí. La parte de arriba. De nuevo. A ver si puedo dejar aquí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, está. Vale, genial. Vale, dejamos esas cosas. Tengo que bajar ahora a la parte de abajo. Por aquí, por aquí. Y aquí, aquí. Estas comidas. Vale, por lo demás. Ah, el pan. Cierto. Cómo se me puedo haber olvidado. Vale, védete aquí abajo. Que vamos a ver si podemos poner algunos materiales, algunos fermentos en producción. Listo. Listo. A ver, por aquí que tenemos. Nada. Por aquí. Esto y esto. Vale. Bueno, por lo pronto, bien. Vale, justamente se acaba de ir el camarero. Vale, ya han vuelto. Vale, ya haré té y alguna cosilla más. A ver si pronto acaban con estas cosas. Té y pan. Es lo que me falta. Espérate. Vale. Y vamos a empezar a hacer pan. Habrá que hacer harina. A ver, vente aquí. Hazme algo de harina. Y esto de punto está. Genial, ya está. Ahora sí. Y paso de té. Vamos a necesitar más té. Vale, por lo pronto las cosas más o menos van marchando. Sé que tengo que volver para abajo. Soy consciente de ello, pero... Mientras tanto... Mientras que sí y no. Vamos a ver. Es que me gustaría poder rellenar estas cosas. Que ya no les falta prácticamente nada. Tampoco sé si voy a tener que ampliar esto por el tema del aforo. A ver, yo veo sitios vacíos. Mientras vea sitios vacíos significa que tenemos margen. Pero a ver, es que me voy a ir y me voy a quedar sin este tipo de cosas. Ese es el problema que yo veo principalmente aquí. Vale, tenemos siete monedas de oro, ¿eh? Vale. Bien, por ahí. Por cierto, el loro, ¿qué? Quizá alguna cosa positiva para poder educarle. Que de momento la educación del loro brilla por su ausencia, le voy a decir. Por mi culpa, ¿eh? Todo se ha dicho. Vale, a ver... Esto lo es. Vale, vamos atendiendo a los que piden comida. Y eso es tan rápido. Vale, por aquí puh. Vamos a la parte de arriba. A ver. Vamos a hacer otro revuelto de setas. En este caso con estas setas maravillosas. Y en principio, pues no sé, vamos a hacer un caldo de verdura. Tal que así. Como podéis ver, por aquí ya tenemos varias cosas más. Vale. Y así. A punto de quedarme sin plátanos. Mosto de galleta. Y mosto de trigo. Vamos a seguir haciendo mosto de este. Que parece que funciona bien. Vale, bien. Hemos terminado por aquí ya un grifo. Y vamos a poner... Pues ya que sé. Esto mismo. Si caváramos otro. Vale. Rellenamos por aquí esto. Y necesitamos que pidan... Ah, mira. Justo lo acaban de pedir. Maravilloso. Pues vamos a poner... Mira. Aquí el señor que tengo varias. 5 y 8. Vale. Pues pienso que es el momento de partir. Vámonos. Vamos a comprar galletas para el loro. Y mañana iremos a comprar la mesa, yo creo. Vale. A ver. O intentar ahorrar. Y poder... Ir en busca de... El establo. Sería otra opción. Lo que pasa es que después el establo requerirá animales y más comida. A no ser que coman hierba. Que podría ser. A ver. Vente para acá. A ver. La descripción es algo que admiro de mis clientes. Vale. Las galletas para pájaros. A ver. Cómprame... Una moneda de oro. De ellas son 7 huevos del oro. Si hubiera algún otro huevo. Pues se lo compraría. Pero de momento como no tiene nada. Vale. Creo que con 7 galletas vamos que... Más que de sobra. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora. Como aún es relativamente pronto. Vamos a pescar un poco por aquí. Y después iremos a la parte superior. Bien. Genial. Vale. Por cierto. También os comento que he estado jugando un juego nuevo. El domingo lo tendréis. Es un juego de granjas también. Veremos a ver si os gusta o no os gusta. Pero bueno. En cualquier caso. Es un juego que en principio. No pita del todo mal. Pero habrá que verlo. El domingo lo tendréis en el canal. Así que si os apetece echarle un ojo. Pues... Yo por mí encantado. Quizás estamos haciendo demasiados pagos hoy en el... En el vídeo. Quizás sí. Pero bueno. Al final. Si estáis viendo este vídeo. Es porque os interesa. Qué podemos ver. Entonces bueno. Yo simplemente os comento las opciones que tenemos. Y si os apetece gastar algo de tiempo. En verlo. Pues yo por mí encantado. Al final últimamente el canal está yendo bastante bien. Y yo estoy encantado. Con la audiencia que tengo. Y es gracias a vosotros. La verdad. Tenemos una comunidad. Uy mira. Una trucha. Bien. Vamos a cambiar. Y vamos a pescar con usanos. Porque hay que eliminar también algo de... Este cebo. Ojo. Parece que este cebo va a ser complicado. Bueno. La corvina. Genial. Lo de siempre. Pero bueno. Al ser otoño podría salir otra cosa. Quizás. Y bueno. Lo del otro juego lo comentaba. Porque el sistema de pesca es bastante... Ay hombre. Ya hemos gastado uno de cebo. Mira todo. Lo que pasa es que hemos perdido tiempo. Pues lo único que me... Que me molesta un poco. Ya está. Un nuevo pez. Pero también puede ser basura. Lo que salga. Vale. Otra corvina. Maravillosos. Ya digo. Aunque no cojamos al final más carbón. Que bueno. Yo espero que me dé tiempo. Vale. Vamos allá. De hecho. Arriba hay una zona. Que si no me equivoco. Hay un lago. Así que vamos a subir. Y vamos a ver. Qué tal se puede pescar por aquí. No sin antes. Eso sí. Pasar por... Por nuestra casa. Bueno. Por nuestra casa. Por la taberna. Para ver cómo estamos de existencias. Mira. Ya hay un grifo parado. Y de hecho tenemos por aquí otro. A ver. Mira. Por aquí mete... Oh mira. Nivel 17. Más suelo. Más comedor. Más elaboración. Más una habitación. Y más fragmento de receta. Vale. A ver. Qué tengo por aquí que pueda servir. Mira. Vamos a meter whisky. Y por aquí. Pues... Mira. Laver. ¿Por qué no? Genial. Vale. Y por aquí tenemos... Bueno. Tenemos un... Tenemos poca comida. Eh. Todo se ha dicho. Eh. Pescado. Vale. Vamos a la parte de arriba. A ver este señor. Vale. Ya se ha encargado nuestro compañero de él. Vale. Revuelto de setas. Ahora lo bajaremos. Eh. Y... 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 Se va a dar malteada clara. Hay que añadir combustible. Por eso digo que tenemos que ir a por más. Ah. Pero nos falta agua. Así que sin agua va a ser más complicado. A ver. Whisky. Mostro de galleta. Aquí qué. También necesitamos agua. Madre. Necesitamos agua para todo. Vale. Hazme una cerveza de trigo. Ahí estamos. Y por aquí... La cerveza... Brock. Con... Esto mismo. Vale. Excelente. Son las once. Vamos a hacer una paradita por aquí para servirle a todo el mundo. A ver qué tengo por aquí para poner. Vale. Ni tan mal. Vale. Vámonos. A ver si podemos obtener algunos... Unas cosillas más. Estamos ganando bastante dinero. Lo que sí voy a parar aquí a coger agua. Deberíamos crear más cubos, eh. No sé si puedo desde aquí. Puedo. Pero necesitaríamos cosas que ahora mismo no llevo encima. Así que... Da igual. Ya lo... Ya crearemos los cubos más adelante. Si realmente... Por cubos no va a ser la cosa. Vale. Vamos a la piedra. Aquí cogemos el carbón. Vale. Voy a pasar de los árboles. Y voy a ir a la parte superior. Porque hay cosas que me interesan más. Como el propio carbón. Y si bajamos con tiempo después de hacer toda la ronda, pues ya recogemos ahí cosas, supongo. Vale. Por un momento piedra. Ahí veo más setas. Bueno, bastantes setas, eh. Supongo que junto con la primavera esta estación es cuando más aparecen. Así que va. Bien. Recoger. Bahías silvestres. Bahías silvestres. Pues tendré que fijarme porque no había visto estas bahías silvestres. Y quizás hemos pasado por otros lugares donde haya también bahías silvestres y no las hemos cogido. Vale. A ver. Por aquí más setas. A ver si las podemos coger. Residuos forestales o desechos forestales, como prefiráis. Y a ver por aquí que hay. ¿Basura quizás? No. Gusanos. Vale. Vamos a parar un segundito aquí. Entiendo que no está para recoger, ¿no? Vale. Y vamos a pescar un poco. Luego si no, volvemos a continuar hacia arriba. Vale. No sé si aquí saldrá algún pez nuevo. Si no. Vale. Corvina. Bien. Parece que no. Que es lo mismo de siempre. Así que lo que sí que voy a hacer es subir por aquí. Recolectar las cosas que pueda recolectar. Porque el tiempo apremia. Y a las dos tengo que estar prácticamente en casa o de camino. A ver. Vente para acá. No sé si acabará pasando. Pero en Graveyard Keeper había una manera de poder crear zombies y que ellos te ayudaran. En este juego creo que zombies no vamos a poder crear. Pero. Hay un apartado de magia. Si podemos crear algún objeto y animarlo para que nos ayude con las tareas. Sería estupendo. Porque hay un apartado de magia que de momento está en desarrollo. Pero. Vale. Son las dos. Es hora de volver a casa. Más pronto que tarde. Que no quiero volver a empezar un día a las once. Porque es que. Por esto sí que me vamos a agregar algo. Había más setas ahí. Pero venga. Vamos para casa. Que el tiempo apremia. La corre. Los árboles ya se quedan ahí. Pues me hubiera dado tiempo a ir a por las otras cajas. Vale. Vamos a tocar última ronda. Para que no se nos enfaden los clientes. Además está llena la barra. A ver si puedo poner por aquí algún par de cositas. Aquí hay que añadir combustible. Vamos a añadir carbón que vamos más rápido. Posto IPA. Por aquí que necesitamos. Combustible. Bueno no. Pero ya lo dejo añadido. Posto de trigo. Y por aquí. No sé qué era lo que hacía falta. Vale pues más cebada malteada. Vale. Cogemos la brocheta de carne. Vamos a hacer un caldo de pescado. Que me parece que andaba un poco justo. Y por aquí. Hay que añadir también combustible. Pues venga. Tenemos bastantes reservas en ese sentido. Por eso no habría demasiado. Vale. Y no tengo té. Que sería una de las cosas que me gustaría hacer. Vale. Hazme un poco más de pan. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Nos vamos a dormir. Que ya es hora. Venga. A dormir. Vamos a hacer un día más. ¿Por qué no? Vale. Creo que alguien se ha ido. Y claro. Si les sirven a última hora. Pues se van un poco enfadados. Cosas que pueden pasar. Vale. Caldo de pescado. Pan. Hazme un poco más de... Marisco. Y un boniato. Por aquí cebada oscura malteada. Cebada malteada. Vale. Más de oscuro. Vamos a tener que comprar más... Lúpulo, eh. Ya se me está acabando. Vale. Cebada de trigo. Y por aquí... Aguamiel. Es que el aguamiel es demasiado barata. Así que venga. Tal que así. Vente por aquí abajo. Y a ver qué podemos poner por aquí. A ver. Vale. Esto lo podemos quitar. Así que... Y está... Ah, inventario lleno. Vale. Pues nada. Pones todo esto por aquí. Recogemos esto. Y ponemos por aquí otro más. Mira. Por aquí tenemos dos. Vale. Con eso queda más o menos bien. Y lo que no sé es cómo podríamos ampliar esto. Bueno. Supongo que metiendo más barriles. Me imagino. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Aquí el gromiel. Por aquí... El de trigo. Y mira. Hacemos bastante variedad. Pregunta. ¿Cómo andamos de velas? ¿Vamos a requerir... Más velas o no? Vale. Yo creo que lo que voy a intentar hoy es comprar la mesa esa de mezclas. Para ver un poco cómo funciona. De velas de momento estamos bien. Así que mira. Vamos a abrir la taberna. Tenemos bastante que vender. Así que... Vamos a ponerla a funcionar desde el primer momento del día. Para poder... Pues mejorar en la mayor parte posible. También deberíamos pensar en ampliar la taberna. Mira. Ya ha llegado el trabajador este. Me extraña que llegue tan rápido. Pero... Pero ya. La verdad es que llego. Vamos a... Poger un par de cosillas. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Vale. En cuanto esté un poco en funcionamiento. Que haya llegado todo el mundo. Me voy. A ver. Espérate. Que tengo que venir para acá. Vale. Indigestión segura. Madre mía. Indigestión segura. Dice. El loro de las narices. Lo único que hace el loro es dar por saco. Vale. Ya ha llegado este señor. Me gustaría poder dedicarlo. Para que al menos diga una cosa buena. Cada... No sé. Algo tiempo. Es que lo único que hace es decir. Cosas que no nos vienen nada bien. Vale. En cuanto sirva estas bebidas que tengo. Me voy. Es que por ejemplo. Por esa bebida nos han pagado. 5 monedas de plata. Vale. Justamente lo que no quiero. Por aquí. Por allí. Esto no lo tengo. Plato de Bajofia. Maravilloso. Maravilloso. Plato de Bajofia. Por ahí. Nadie pide lo que yo tengo. Vamos a tener que comprar otra escoba mágica. Me parece a mí. Vale. Pues nada. Ya tenemos todo. Vamos a hacer una última revisión. Por aquí arriba. Boniato asado. Vale. Necesitábamos caldo de pescado. O ya lo hice. No me acuerdo. Pero bueno. Basta otro por si acaso. Y haz también huevos revueltos. Ahora que tenemos huevos. Hay que aprovecharnos de ellos mismos. Fermento de cereal. Hazme otro fermento de cereal. Mosto pálido. Mosto de trigo. Y por aquí. No tenemos nada. A ver. Por aquí. Ah. Necesitamos agua. Y aquí necesitamos agua también. Y aquí. No. Aquí no necesitamos agua. Por aquí vamos. Acabamos con los plátanos. Es una pena. Pero bueno. Es lo que hay también. Vamos a por agua para poner un par de cosas más en funcionamiento. Vale. Está lloviendo. Con lo cual no tenemos que regar. Maravilloso. Para adentro de nuevo. Vamos a atender ahora a los clientes. Clientes atendidos. Sube para aquí arriba. Y... Cebada malterada. Por aquí. Posto suave. Vale. Esto está terminado. Revuelto de setas. Hazme aquí un pescaíto. Y listo. 5, 11, 4 y 10. Vale. Así que deberíamos esperar a ver si podemos acabar. Para poder rellenar aunque sea uno y que tenga unos 20 y pico. Vale. Pero lo que hay que hacer es ampliar la taberna. Hacia este lado para poder meter más... Ponerles de estos. Estaría bastante bien. Vale. Son las 11. Aún es pronto. Le está pidiendo todo el mundo lo que hay más. Lo que hay menos. Nada. Vale. Hemos conseguido servir mil platos vegetales. Genial. Es un nuevo logro que conseguimos. Y... No habíamos escaseado a estos. ¿Es falta otro? Oye. No sé exactamente qué es lo que ha pasado. Vale. Seguimos por aquí. Por aquí. ¿Dónde está el señor que atendía conmigo? Que se ha desaparecido. Vale. Ahí está. Vale. Genial. Pues nada. Vámonos. ¿Llegué a reponer? Sí. Sí. Llegué a reponer. Vale. Pues... Rumbo Sur. Vamos a ver a la señora. A ver si podemos crear... Bueno. Antes de nada vamos a ver si podemos darles de comer a nuestras gallinas. Que ayer igual alguna se quedó sin comer. Vale. Tenemos dos huevos. Eso está genial. Vale. Frambuesas. Bien. Esto nos va a servir... Para poder hacer más cócteles. Vale. Las uvas por aquí. Uy. Espera. Casi me cargo una... Una pobre gallina que no tenía culpa de nada. Vale. Bien. Creo que está todo. ¿Tú qué? Para adentro. Estás ahí sin hacer nada. Mira. De hecho hay aquí un señor. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Estás fuera de aquí. Mira. Aquí nos falta algo. Venga. Tenemos algo de té. Así que métete. Vale. Dale el pescado a este señor. Vamos a la parte de arriba. Por aquí. Mira. Tengo un pez aquí. Otro pez por aquí. Creo que lo demás va todo al otro cofre. ¿No? Vale. Esto pues bueno. Ahí por ejemplo. Esto también hay por ejemplo. Estas frutas que vienen para acá. Esto va al otro cofre. Esto debería venir aquí. Tenemos un montón de judías blancas. En el momento en el que empecemos a hacer cosas con ellas va a estar bien. Vale. No veo nada más. Pero las setas están en el otro. Están aquí. Están aquí. Vale. Venga rápidamente aquí. Esto por aquí. Y esto va en el otro también. ¿Verdad? Pero este pez no. Vale. A ver. Nuestro robusto. Y ahora ya no tenemos lúpulo. Claro. Claro que sí. Vale. A ver. Frambuesas. Que creo que tenemos unas cuantas. Y... Pues mira. Lúpulo de este. Que tenemos bastante. Lager con frambuesas. Uva. Y... Pues un poco más. Aquí tenemos este caldo. Caldo asado y caldo no asado. Hazme una brocheta de carne cuando puedas. Para reponer. Y que no me falta. Aquí hay un ajo. No tenemos ajo. Vale. Pues ahora compraré algún ajo extraño. Bueno. Ya es un poco tarde. Espero que la señora me siga vendiendo cosas. A ver. Vente por aquí. A ver. Comida. ¿Habrá ajos por aquí para comprar? O no. Vale. Cómprame patatas. Vale. No veo ajos. Es una pena. Pero bueno. Cómprame trigo también. Ya que estamos... Deberíamos comprar más que trigo. Semillas de trigo. Pero bueno. Por ahorrar tiempo. Y... Te rojo. Vale. Son dos monedas. Espinacas. Chiles. Cebolletas. Almendras. Vale. Compra vinagre. Que me parece que hacía falta para algo. Y compra también levadura de cocina y apuestos miel. Vale. Un cultivar. Elaborar. Vale. Compra bastante lúpulo amargo. Que se usa prácticamente para todo. Vale. Cuatro. Un par. Un par. Un par. Y un par. Y... Velas. Muy importante. Las velas. Vale. Yo creo que con diez... Me da. Vale. Por lo pronto bien. Vamos a ver si podemos o no. Comprar... La mesa. Porque igual se me ha hecho un poco tarde. De hecho os digo más. Voy a ir directamente para allá. Y a ver si... Puedo comprárselo. Y el resto de cosas pues las recogemos de las que subimos. Me gustaría comprarla. Pero se me ha hecho un poco tarde. Igual ya no lo vende. Porque cierra la tienda. Las señoras. O puede que no. O puede que sí nos lo venda. Vale. La vaca ya está durmiendo. Es un poco pronto para dormir. Vale. Mira. Está aquí. Genial. Hola. Mira. Vamos a ver. Quiero... Carne vegetal. Lo primero de todo. Y luego la mesa de forraje. Que nos permitiría producir nuestras propias cosas. Vale. Problema que estoy viendo. Nos quedamos prácticamente a cero de dinero. Y eso. Como no empecemos a ganar rápido. Es peligroso. Muy peligroso. Podemos quedarnos sin empleados. Y encima la hora está a punto de acabar. Bueno. Vamos a revisar un poco cómo va el asunto. Y... No sé si volver o no volver. Vale. De momento el dinero está subiendo. Lo cual es una buena... Señal. Pero no sé hasta qué puntos es bueno o no. Vale. Por cierto. Estoy mirando estos arbustos. Si acaso. Es que volver a bajar hasta aquí... La verdad es que me da bastante pereza. Las cosas como son. Vale. Aquí tenemos para ver. Mira. Aquí. ¿Qué es esto? Vaya silvestres. Vale. Parece que estamos ganando dinero. Quizá no mucho. Pero bueno. Por lo menos el barman está. Aún así... Como no me fío. Voy a ir a... Revisar que todo está bien. Y si no. Abrimos y cerramos. Rapidísimamente. Y ya está. Es que insisto. No me fío para nada de que... No se haya ido algún trabajador. Vamos a dejar esta parte cogida al menos. Uy. Mira un pavo. Hola pavo. Hola pavo. Y el pavo corre. Vale. Pavo para mí. Vamos a subir. ¿Qué es? Veo un poco el dinero estancado. Y no sé hasta qué punto... Será bueno o no. Venga. Arriba. Porque a lo mejor... Tenemos... Pues eso. Alguno que se ha ido y... No ha vuelto. Igual. Sería un grave problema. Vale. ¿Veis? Por ejemplo el camarero se ha ido. Vamos a cerrar y abrimos ahora de nuevo. Esto como no se está llevando. Limpiar un poco esto. Pero si era lo que yo pensaba. Se quedó solo el barman. Oye. Algo es algo. Pero... Vale. Abre otra vez. Ya está viniendo la gente. A ver si vienen mis trabajadores. Mientras tanto... Seré yo el camarero. A ver si me voy a quedar otra vez sin dinero. Venga. Ir rápido a la gente. Necesitamos dinero. Ahí está nuestro compi. Trabajando. Vale. Ya están todos aquí. Así que espero que... Esta vez no haya problema. Vale. Se va a acabar ahora la hora. Habrá que pagar a todos. Venga. Rápido. Dándole... Servicio... Lo más rápido posible a los clientes. Para que nos paguen. Venga. No podemos perder ni un solo segundo. Dicho. Espérate. Vale. Esto no sé qué es. Pero a la gente le gusta un montón. Vale. ¿Tengo algo por aquí para dejar? Sí. Vale. En principio creo que se puede mantener más o menos solo ahora. Bien. Por aquí... Perduras... Y... Sopa de caldo de pescado. Bravo. Ah. Por aquí no tengo nada. Esto es robusto. Hasta que no llegue el pedido nada. Llevada malteada. ¿Tengo algo? Sí que tengo. Vale. Lo que pasa que ya no tengo todo lo que teníamos antes. Vale. Pues así. Genial. Tengo por aquí algo para poner. Venga. Tengo esto. Vamos a ir poniendo un poco de todo. Y por aquí... Pues mira. Fermento de cereal. Hay que tirar con lo que se tiene. Vale. Ya tenemos una monedita de oro. Maravilloso. Y a ver por aquí. Si puedo ir rellenando todo esto. Uno. Para quitarme espacios de encima. Espérate. Vale. Y dos. Para que también se vaya produciendo. Que hoy en su día completaremos. Vale. Bien. Nos vamos. Vamos a hacer una paradita antes de bajar. Porque hay que empezar a hacer también argamasa. Si queremos mejorar más edificios o construir otros. Vale. Esto de aquí está seco. Vale. Más argamasa por aquí. Y voy a necesitar piedras redondas. Así que. Pon tu beneplácito. Vamos a ir. Vale. Voy a coger por aquí piedras. Y ahora vamos a la parte de abajo. Y revisamos lo que falte por revisar. Tenemos que bajar a la playa. Tenemos mucho que hacer. En el día de hoy. No ha sido una buena organización. De nuevo que no. Pero. Habrá que apañarse como podamos. Bien. Por aquí. Por aquí. Vale. No veo nada de. Que pueda ser arándanos. O cosas así. Vaya silvestres. Creo que se llaman. Las que estamos cogiendo ahora. Vale. Vente para acá. Vale. Aquí tenemos al señor este. Que sigue vendiendo pájaros. El loro que me vendiste. Horrible. Horrible. Así te lo digo. Más dinerito. Pues. ¿Tienes algún otro pájaro? Jaula para pájaros pequeña. Un espacio para que tus pájaros descansen. Un lugar espacioso para los pájaros. No. A ver. Ahora mismo no tengo dinero. Con las galletas ya tengo de sobra. Uy. Espera que ahí hay una seta. No sé si me dará tiempo a hacer toda la ronda. De recolección de cosas. Estaría bien que aquí aparte de este señor. Viniera otro de vez en cuando. Pues yo que sé. Que venga uno una semana y otro otra. Por ejemplo. Se me ocurre. Venga rumbo a la playa. Que en la playa hay veces que hay marisquito para conseguir. Pero es tarde. Son las nueve. Eso nos quita tiempo. Vale. Estamos ganando dinero. Eso es sobre todo lo más importante. Vale. No veo nada por aquí. Así que me llame mucho la atención. Así que no perdemos mucho tiempo. Por aquí. Por aquí. Más setas. Estas setas ahora con los huevos nos vienen maravillosamente bien. Porque podemos hacer algo relativamente elaborado. Sin consumir mucho. Y también me gustaría poder probar. Si pudiéramos. Claro. La nueva mesa que hemos comprado. Vale. Por aquí nada. Por aquí nada. No sé si tendremos algunos cocos más. No creo. Pero bueno. Y por aquí. Un nalga. Vale. Basura. Y un nalga. Vale. Almeja. Almeja. Realmente es una almeja. ¿Cuántas monedas tendré? ¿Tendré suficientes para poder comprar algo? Últimamente con unas chapas. Conseguir 12. No. Por lo pronto no conseguimos mucha basura. Venga. Para arriba. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y vuelta de nuevo a nuestra querida taberna. Voy a ver si puedo colocar. Lo que no sé si podré. Porque tener la taberna abierta igual no me dejan. Pero a ver si puedo colocar. El tema de. De la mesa de mezclas. Y a ver qué es lo que nos pide para hacerlo. Supongo que nos pedirá cebada. Trigo. Esas cosas. Pero. Quiero verlo y echarle un ojo. Ya digo. Pues hemos gastado mucho dinero en el episodio de hoy. Sobre todo en galletas para el pájaro. Que en principio para nada vale. ¿Dónde está la mesa? Aquí. Vale. La voy a poner aquí. Por lo pronto. Si la tengo que mover ya la moveré. Vale. Y para esto necesito semillas. Ah. Interesante. ¿Y de dónde narices saco las semillas? Mira. El heno. Sí que es verdad. Que con la fibra vegetal. Lo podemos tener. Vale. Pues entonces habría que empezar a segar para tener heno. Para tener hierba para nuestras vacas en el futuro. Es algo que también empezaría a ser más que necesario. Vale. Aquí hay un montón de árboles. Voy a ver si los talo. Porque ya habíamos dejado ayer sin talar algunos árboles. Y no quiero dejar todo el trabajo para el futuro. Así que venga. A talar. Pues. Aunque no cojamos carbón. Cogemos madera. Y empezar a segar sobre todo. No sé si saldrá más hierba ahora en otoño o no. Pero bueno. Supongo que la hierba saldrá sola. Vale. No tenemos muchos plantones en este caso. Sí que tenemos algunos. Pero no muchos. Tengo para acá. A ver. ¿Dónde tenemos más plantones? Aquí cuatro. Venga. Pues vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ah. Maravilloso. Vale. Y entonces por aquí. Haciendo esto. Podemos conseguir fibra para hacer heno. Lo que no sé. Las semillas esas. ¿De dónde las voy a sacar? No sé si. Hace falta algún tipo de invento o qué. La verdad es que sí que es verdad que ponía que íbamos a conseguir con el nuevo modo historia un tutorial. Y por ejemplo eso es una cosa que yo creo muy necesaria porque hay muchas cosas que realmente no se explican y que no sabes cómo conseguir. Estás bastante perdido. Por lo menos yo. Vale. Vale. Esa parte lista. Si haga un poco más por aquí. Claro que sí. Supongo que algo se expandirá en las hierbas que dejemos. No lo sé. Pero bueno. Vale. Hemos segado mil malas hierbas. Otro logro que hemos conseguido. Y ya mira. De paso. Nos vamos a ir haciendo esto. Dado que no podemos hacer nada mejor. Ostras. Lo que estamos vendiendo agua ya otra vez. Venga. Todos para casa. Todos para casa porque no puede ser. No me parece que estuviéramos tanto tiempo fuera. ¿No? Parece que sí, pero no lo sé. Y otra vez esto lleno de agua. Maravilloso. Vale. Mete esto aquí. Y listo. A ver. Por aquí. Lo que compramos. Cierto. Lo que compramos. Que no se nos olvide. Vale. Son las dos. Aquí tenemos nuestra primera cosa de heno. Y junto a la mesa. Pues ni tan mal. Vale. Vamos a hacer otro. Como tengo fibra bastante. Y no creo que lo usemos para otra cosa. Estamos bastante completos. Vale. A ver si me da tiempo a poder fabricar alguna cosilla. Estamos justos de tiempo. Pero bueno. Aún así. Mostro oscuro. Por aquí. Mostro robusto. Por aquí. Cebada malteada. Cebada malteada clara. Por aquí. Whisky. Parece que no tenemos nada más para añadir. Por aquí. Eh, eh, eh. Mostro hipa. Con esto, esto y esto. Por aquí. Fermento de cereal. Con esto. Y por aquí. A ver qué podemos dejar. Vale. Aquí. Aquí. Esto también viene para acá. Si no me equivoco. Espero no equivocarme. Eh, esto también. Bueno, tenemos 99 gusanos. Maravilloso. Vale. Aquí tenemos un pollo. No sé muy bien por qué está aquí. Pero aquí está. Eh, más. Cosas por aquí. Esto. Vale. Para aquí viene. Mira. El vinagre. Que no sé por qué. Compré vinagre para gastarlo en algo. Y al final creo que no lo gasté en nada. Vale. Esto aquí. Coge esto. Porque creo que eso va en el otro lado. ¿Y la miel va aquí? Creo que no. A ver. Vente para acá. Vale. Esto aquí tampoco va. Esto tampoco va. Aquí no va nada en ningún lugar. Maravilloso. Vale. Esto tendría que haber ido en el otro sitio. Pero ya es tarde. Por aquí tenemos un poquito de miel. Vale. Y los champis. Lo bueno es que ya hemos cogido eso. Esto para acá. Vale. A ver si me da tiempo. Espero que me dé tiempo. Vamos a esto y esto por aquí. Y a dormir. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Así que muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo video. En un nuevo día. Y ya sabéis. Si queréis ver el video sobre la nueva actualización. Lo tenéis en mi perfil. Chao.